Frena de eso, noticias. Si el convenio no se firma, esta huelga no termina. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. Si el convenio no se firma, esta huelga no termina. ¡Viva la huelga del Suntra! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Arriba los salarios, abajo los precios! ¡Arriba los salarios, abajo los precios! ¡Arriba los salarios, abajo los precios! Y esta huelga no termina. ¡El convenio no se firma! Y esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. ¡Viva la huelga del Suntra! Frena de eso, noticias.